Bueno, estamos en línea con Joaquín Graham. Él es parte fundadora, está en la parte comercial, de el Gin Grahams, que es un gin que se produce en Buenos Aires. Y tiene cuenta de Instagram, para la gente que nos está escuchando, que se quiera meter a leer, es arroba grahamsgin. Es micro destilería. Bienvenido, Joaquín, a Citas de Radio. Soy Elisa Peirano. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Elisa? Un gusto estar aquí al aire con ustedes y gracias por llamar. Bueno, Joaquín, ¿querés contarnos cómo surge? Porque ustedes se definen como un sueño de padres e hijos. ¿Me querés contar sobre este sueño? Bueno, a ver, empecemos por el principio. En casa, papá bioquímico, toda su vida trabajó en su laboratorio. Mamá bioquímica, pero docente de química toda su vida. Así que los procesos químicos estaban muy, digamos, sobre todo las ciencias y sobre todo las ciencias duras. Eran cuestiones de charlar en la mesa diaria todas las noches y cómo está tal cosa, tal problema y qué sé yo. Y resulta que, bueno, papá termina jubilándose, cerrándose el laboratorio. Mamá se termina jubilando también de su carrera docente mucho tiempo. Y hubo una especie de parate, diría yo, de esas charlas por ahí de más o menos, no sé, un par de meses o años, un año, una cosa así. Y en medio de la cuarentena, en el encierro y en cosas así, siempre charlamos, bueno, ver qué poder hacer y demás. Y surge la idea de hacer un proceso tan antiguo como el hombre, como que el hombre es hombre y empieza a dominar así la ciencia y empezar a destilar alguna bebida, digamos. Nosotros, apellido escocés, somos muy fanáticos del whisky, pero el whisky es un proceso bastante más arduo. Y entonces decidimos explorar bastantes, bastantes diferentes caminos. Y bueno, un poco subiéndonos al boom del jean destilado, no solo fuera de Londres, del London Dry Jean, digamos, hecho en otros lugares fuera de Londres, porque de hecho no es una denominación de origen. Bueno, nos volcamos por hacer nuestro propio jean, digamos, con el objetivo de realmente hacer algo juntos entre los tres. Nunca habíamos hecho nada juntos al nivel productivo, digamos, ¿no? O sea, pasar tiempo juntos y, no sé, ir a ver carreras de autos o ir a ver partidos de fútbol, sí, pero nada como productivo, como el proyecto que vos decís, bueno, que nos une hoy día a mi hermano y a mi papá y a algún otro familiar que después se sumó también, es sin duda la distilería, ¿no? ¿Cómo se llama tu hermano y tu padre, como para ponerles nombres? Mi hermano se llama Lucio, Lucio, y mi papá se llama Lucio José María, digamos, así que mi hermano es el cuarto Lucio de la generación, tiene un hijo que se llama Lucio V encima, así que ya viene la dinastía de los Lucios por ahí. Pero bueno, la verdad que con el respeto así de la ciencia y del proceso, digamos, fuimos de destilación de la química, fuimos investigando un montón, la verdad que el año pasado apenas empezó a abrir, un poquito antes también, ya familiarmente nosotros decidimos con mis hermanos visitarlos mucho más a mis papás que estaban, digamos, bastante aislados y realmente pensamos a, no sé, teníamos un día fijo la semana que íbamos con mi hermano a la noche a cenar a lo de mis papás y ya era el evento, viste, semanal, viste, era, bueno, vienen los chicos del gym y además, bueno, nos divertíamos un montón probando y experimentando, la verdad que fue un proceso muy, muy, muy rico. En ese momento era la verdad que hacer, nuestra idea era realmente hacer algo para nosotros, para disfrutar y tener tiempo juntos, esa es la razón de ser del proyecto, digamos. Y después, bueno, un poquito se fue, bueno, llevamos un poco de gym a un asado, otro, pero che, ¿dónde lo consigo? Y ahí fue donde empezamos a expandir un poco, digamos, ¿no? Bueno, y después de estas notas te van a llegar los pedidos después de citas de radio. Pero, Joaquín, contanos, alguien que no tiene ni idea qué significa la destilería, contar, digamos, cuál es la materia prima con la cual se hace el gym, ¿con qué parte? Sí, perfecto, perfecto. A diferencia de la ginebra, el gym, en definitiva son muy parecidas las bebidas al final del proceso, pero el gym te permite partir de un alcohol neutro, como si fuera un perfume, por así decirlo, y en cambio en la ginebra vos tenés que elaborar tu propio alcohol. Entonces, es un paso previo a antes, donde tenés que tener al menos más instalaciones, digamos, ¿no? No es que es complicadísimo hacerlo, pero sí necesitas un paso grande, ¿no? Después, ese alcohol que se obtiene tiene que ser alcohol, obviamente, neutro, digamos, lo más puro posible, digamos, con buenas destilaciones de antemano, para que no tenga sabores que contaminen el producto final. Ese alcohol se macera con diferentes botánicos, que se llaman, donde el principal es el enebro, vallas de enebro. Ahí también hay una infinidad, de hecho, de gines que empiezan a aparecer con infinidad de productos que se van macerando en el alcohol. Y después eso se pasa por un alambí, que se hace un proceso, ahí viene la química, bien, que hablaba al principio, de la destilación, donde, en definitiva, se extraen los aromas esenciales, digamos, de esa maceración. Después de dejarlo estacionar un tiempo, se ajusta la graduación alcohólica que uno requiere, o de su receta, diluyéndolo con agua, y bueno, después queda el envasado nomás, digamos, ¿no? Es un proceso, de vuelta, lo más rico para nosotros fue, bueno, botánicos, ahí, no sé, cada hierba que vos puedas poner en cualquier lado, es un botánico que puede jugar y ponérselo al producto. Y bueno, de hecho, a ver, por ejemplo, para el día, si no me acuerdo, fue para el día del padre, creo que hicimos un lanzamiento especial con diferentes fórmulas, y de hecho, una de las fórmulas quedó para seguir produciéndola, que nos gustó tanto, tanto como la primera, digamos, entonces hoy tenemos dos variantes. Mirá vos, ¿y cuáles son las dos variantes? Estamos ya próximos a hacer, tenemos uno, nosotros lo llamamos, son los dos, los dos son dry gin hechos en Buenos Aires, de vuelta, el London dry gin no es una denominación de origen, o sea, es un proceso que te pide determinada cantidad de enebro, que no le agregues azúcar, bueno, hay ciertas pautas que las cumplimos perfectamente. Sí. Nuestro, nosotros llamamos el primero, el tradicional, bueno, ese como que quedó con el nombre London dry, pero si vos ves la etiqueta del cítrico, que es la otra variante, también dice London dry. Pero bueno, una versión más cítrica, que tiene un, está de hecho teniendo unas ventas muy, muy, muy esperanzas, algo interesante, digamos, creciendo mucho la cantidad de pedidos de ese producto. Y el otro es más tradicional, unos parecieron, no, es un poco más seco, más perfiles de los grandes gines, realmente, no. ¿A qué se refiere, Joaquín, cuando dice dry gin o cuando decís que es algo seco? Bueno, es por cómo termina siendo, digamos, el proceso y el sabor como queda en la boca, digamos, el típico, la sequedad que le da el gin al trago, por ejemplo, que toma James Bond, viste, al Martín seco, digamos, ¿no? Entonces, es un poco como, tiene un perfil en la boca un poco más, como si fuera cortante, digamos, por así decirlo, ¿no? Claro, está bien. El otro es mucho más aromático, más distinto, digamos. Está bien. Pero, pero, realmente, acá el, que de vuelta, como una especie de tapado, mi hermano Lucio, digamos, no sé, digamos, porque empezamos, viste, a investigar un montón, hicimos unos caminos bastante raros comprando libros de acceso muy estudiado. Mi hermano, no sé dónde saca las recetas, pero hace unas cosas magníficas, digamos. O sea, yo la verdad que, yo me digo, bueno, ahora viene tal evento, viste, ahora queremos hacer nuestro primer aniversario, hacer una partida muy exclusiva de algunos pocos litros, una botella muy especial, estamos viendo si llegamos, ¿no? Pero, bueno, él es el encargado de hacer receta y está saliendo magnífico. Qué bueno. Y, Joaquín, también tu hermana participó del diseño de la tapa, de la marca, digamos. Bueno, sí, el primero que se suma al proyecto es mi cuneado. En realidad, él ya tiene un producto de consumo masivo, que tiene un perfil que es bastante interesante, digamos, para comercializar esas cosas y, bueno, canales de distribución. Y, realmente, a ver, nosotros como familia, digamos, con el apellido bien escocés, tenemos la pollera con, o la pollera o la bufanda con el tartán, digamos, tenemos esas cosas. Si bien, obviamente, en la rama familiar hay algunos que son más escoceses que otros, digamos, pero tenemos como una tradición así del apellido. Y la verdad que tenemos un escudo y la insignia, que es nuestro escudo del gine, es un escudo familiar, digamos. O sea, una insignia familiar de todos los Grahams a nivel mundial que veneren a, bueno, no me acuerdo cómo se llama, John Graham en Escocia. De alguna manera, o que le impartan cierto respeto, pueden perfectamente lucir y exponer en lo que quieran esa insignia, ese logo. Y mi hermana es una artista, diría que no explotada, porque la verdad que pinta como los dioses, pero se queda siempre en las cosas internas para ella, para, no sé, los carteles de cumpleaños de sus hijos son como hechos a mano, ¿viste? Pero a un nivel impresionante. Entonces le dije, bueno, dale, hace vos, digamos, en vez de hacerlo, que nosotros podemos haber bajado de internet y hacerlo y punto, era más lindo tener una impronta hecha, digamos, por alguien a mano, digamos, con, nada, de vuelta, como valorizar esas cosas, las cosas simples. El gin tonic, sobre todo, se usa mucho en un momento, queremos compartir un momento con alguien, o incluso muchos nos dicen, hicimos varias encuestas en un momento, no, es mi momento de tranquilidad cuando llego a trabajar y me tomo mi gin tonic. Y un poco es eso, ¿no? Entonces, las cosas realmente simples, que veníamos de un año tremendamente, digamos, psicológicamente muy complicado, poder surgir con una idea de compartir buenos momentos, de disfrutar una rica bebida. Buenísimo. Con amigos, en nuestro caso, obviamente, con familia. Y creo que eso es lo que se empezó a palpar del proyecto, digamos, ¿no? El proceso es hipercuidado, digamos. Y hoy, claro, y hoy te iba a preguntar cuántas, digamos, cuántos litros se producen y cada cuánto, digamos, se elaboran. Nosotros hoy estamos con botellas de medio litro y estamos produciendo unas 80 botellas mensuales, ¿sí? Podemos aumentar el volumen, pero en principio queremos mantenernos en ese nivel como estable, digamos, ¿no? Para poder terminar, por ejemplo, estamos cambiando, constantemente cambiando la, ¿cómo es? Ahora vamos a hacer una nueva tapa, un nuevo tapón, estamos desarrollando una nueva etiqueta. Bueno, estamos haciendo cosas como ajustando de pasito a pasito el producto, que de vuelta era un producto para nosotros y para poder darle a algún amigo y de a poco nos empezaron a decir, bueno, dale, dale, pásamelo. Y bueno, ahí empezamos a destilar. El que destila es el papá. Mi papá en su casa destila ahí todo el tiempo. Por eso, es una micro destilería. Hoy no vamos a ir a competirle a nadie que quiera, digamos, los grandes pueden estar tranquilos que a lo sumo dirán que somos más ricos, pero no le vamos a sacar el lugar en la góndola, digamos. No es un interés, digamos, por ahora para nada. Bueno, buenísimo. Bueno, pero si alguien escucha esta entrevista y de repente quiere investigar o conocer el gusto del Graham Dean, ¿dónde lo puede conseguir? ¿A dónde lo referimos? Sí, sin duda. A ver, en la página en Instagram nos contactan por ahí, tomamos el pedido. Hoy las ventas de vuelta las hacemos nosotros. Si están ahí en algún lado más por el interior, nosotros hoy estamos justamente ajustando temas del packaging para poder tener el envío seguro, digamos, que no pase nada, que no se rompa la botella, que llegue el producto que nosotros queremos. Pero, bueno, en definitiva siempre alguien tiene que pasar por Buenos Aires o lo que fuera y nosotros se lo hacemos llegar, digamos. Hemos hecho llegar jeans a España, tenemos ahora una persona que ahora se empieza a mover los vuelos nos está pidiendo de New York, o sea, se empiezan a aparecer unos pedidos bastante extraños. Tenemos un pedido de Nueva Zelanda y un familiar nuestro, pero ahí está más difícil, no conseguimos la mulita, digamos. Pero ya va a llegar alguien. Está bien, está bien, me parece buenísimo. Así que sin duda que nos pidan por ahí y nosotros tratamos de hacerlo llegar, digamos, ¿no? Bueno, ya empezamos a recibir pedidas acá para Pehuajó, así que en cualquier momento te escribo. Dale, no hay problema, no hay problema. Vamos a ver de hacerle llegar a alguna de ustedes para que le gusten ahí en la radio, tengan un buen momento ahí con todo el equipo de producción y todo. Mirá que está grabándose, te tomamos la palabra, Joaquín. Esas promesas al aire, cumplirlas. Sin duda, sin duda, sin duda. Apenas tengamos resuelto estos temas, salvo que vos me dices, mirá, tengo un primo, un hermano, un tío que está por allá, avísame y vamos. Acá una de las chicas de la mesa tiene sus recursos, así que no te preocupes que lo vamos a gestionar. Se lo acercamos, se lo acercamos, uno de cada uno, uno de cada uno para que ustedes lo tengan, lo prueben y lo disfruten con quien más quieran. Bueno, Joaquín, la verdad que muchísimas gracias por esta nota. Nos encanta escuchar gente que hace cosas, que se anima a emprender, que sueña, que concreta los sueños. Nos parece fundamental darle visibilidad, porque son conversaciones que nos gusta promocionar para mostrar que se puede y que, a pesar de todo lo que pasa en nuestro país, todavía hay gente que tiene ánimo de soñar. Así que gracias por esta nota. Sí, bueno, a ustedes. Realmente, sobre todo, acá hablo más personalmente. Yo creo que lo importante de las cosas que uno va haciendo, yo tengo bastantes proyectos que voy armando y cosas, y algunos van quedando como en el camino o se demoran un montón, pero sin duda uno va mirando atrás y dice, bueno, pero la verdad que mira qué bueno esto que pudimos hacer, o lo que fuera. Y en realidad lo rico de vuelta es la experiencia, el camino recorrido. Pero la verdad que lo que se generó de vuelta, saliendo de la pandemia, del encierro que teníamos, y mi mamá preguntándonos desde el lunes si íbamos a ir a comer el miércoles, que nos quería comprar los ravioles, digamos, la verdad que nosotros ya vendamos o no vendamos una botella, ya estamos realmente hechos, digamos, no necesitamos pedir más. Espectacular. Bueno, muchísimas gracias, Joaquín, por esta entrevista. Un saludo. Por favor, a ustedes. Gracias por llamar. Adiós. Bueno, y así pasaba Joaquín Graham, de apellido escocés, tiene una micro destilería con su padre y sus hermanos llamado Graham's Gin.